¡Hola! Ya sé que tiene mucho tiempo que no inicio un tutorial con el proceso, pero bueno. Lo primero que hago es aplicar una prebase de sombras y posteriormente voy a tomar la paleta Calizet, que personalmente es la que me gustó más de esta colección. Voy a tomar la sombra más clara en acabado mate para depositarla en el huesito de la ceja. Ahora, como tono de transición voy a tomar este color café con subtonalidad fría, con movimientos circulares de un lado hacia otro. Como es un smokey ahí entre morado, rosado, estoy aplicando en el párpado móvil un poco de este delineador entre tono vino y borgoña, ya saben, para hacerlo más interesante. Como pueden observar, lo difumino para posteriormente aplicar encima de este una sombra en color café oscuro, que de hecho es la única en este color que viene en la paleta. Como pueden observar también la sombra, me limito únicamente a depositarla en el párpado móvil, ya que posteriormente voy a estar aplicando este color fuchsia con subtonalidad morada. Como ven, la estoy aplicando en medio del tono de transición y el color café oscuro. Ahora, si siente que se perdieron alguno de los colores anteriores, pueden volverlo a retocar y difuminar. Es un proceso tardado, pero les aseguro que valdrá la pena. Vuelvo a retocar el punto de luz debajo del hueso de la ceja y ahora tomo la sombra metálica más clara de la paleta para dar luz ahora a lo que es en el lagrimal, que por cierto, vean qué preciosa es esa sombra. Ahora, para la parte inferior únicamente aplicar el tono fuchsia y el color café oscuro. Como saben, me encanta que mis ojos se vean más abiertos, así es que en mi línea de agua estaré aplicando este delineador de la marca IM. Ahora sí comencemos a darle drama a este look. Primero que nada voy a estar realizando un delineado finito o delgado, ya que lo que lo va a engrosar y le va a dar ese toque dramático son unos glitters. Los que yo estoy utilizando son de la marca KJ en el tono lila. Simplemente tomo una brocha muy delgadita y biselada y voy a estar remarcando el contorno del delineado. No les miento, también es un proceso algo tardado, pero créanme que el resultado vale la pena. A continuación vamos a aplicar una máscara de pestañas. La que yo estoy utilizando es de la marca Alarga. Para las personas que ya tienen bastante tiempo conmigo, recordarán que esta es una de mis máscaras de pestañas favoritas desde hace años. Pero como saben, también ando ya en la onda de aplicar pestañas postizas. Y estas también son bastante económicas, pero también son de efecto 3D. Y lo que me encanta es que al momento de aplicarlas no se ven para nada brillosas. Retiro los excesos de sombra y es así como me queda el maquillaje de ojos. Ahora sí podemos pasar al maquillaje de rostro. Para esto primero aplico mi Make Up Primer de la marca Diamond Beauty. Y después voy a aplicar la mezcla de estas dos bases, ambas de L'Oreal. Y en mi miedo de quedar con la base super clara, quedé en un color naranja. Ah, vean. Pero gracias a que apliqué estos correctores, pues me ayudaron a rebajar un poco el color. Además de que también, bueno, el baking que hice con este polvo translúcido de la marca Shaeri también ayudó bastante. Y por último, para retirar el polvo translúcido, voy a estar ocupando este polvo compacto de la marca Elea Colors. No sé ustedes cómo lo vean, pero para mí ya se ve muchísimo mejor la base y ya un poco más ad hoc a mi tono de piel. Ahora para el contorno estoy aplicando esta paletita de la marca Beauty Creations también. Que por cierto, me han encantado los contornos ya que siento que son un término medio. No tan claros, pero tampoco tan oscuros. Ahora para darme glow, pues obviamente tenía que utilizar la paleta Cali Glow. El iluminador es en el tono Malibu y en serio se ve súper bonito, como lo pueden apreciar en el video. Ahora, para conservar lo que es los colores fríos, me tomé la libertad de aplicar el tono Malva de Bisú, que es un color lila, literal, no es rosa, sino es lila, pero se ve súper bien. Ahora voy a retirar de mis labios la base. Y ahora lo que voy a estar haciendo es delinear los labios con este delineador para labios de la marca Italia Deluxe. Relleno y ahora procedo a aplicar el labial que este es de la marca Jordana Cosmetics, de los que vienen en el empaque dorado y son en acabado mate. Y bueno, pues es así como queda el look. No sé ustedes qué opinen, pero a mí realmente me encantó demasiado. Me encantaría que me compartieran en su comentario si ya tuvieron la oportunidad de probar esta colección, si les gustó o no, y si quieren que haga más looks con esta paleta de sombras. Ahora sí, recuerden que los y las quiero muchísimo y que nos vamos a estar viendo en un siguiente video. ¡Bye!